Tenemos entrevista con Dulce. Vamos a ver qué dice. La situación está un poquito embromada. No, ahorita no tengo nada, no tengo ninguna propuesta. De hecho, no tengo televisora. Obviamente, si no tengo televisora, pues ¿de dónde va a salir, verdad? Pero ya vendrá, ya vendrá. Y gracias a Dios, pues me he conservado bien, me siento muy a gusto. Los caballeros me voltean a ver. Me dicen piropos, hasta los muchachos. Tengo muchos fans en las redes sociales. A todos les contesto. No me desvelo, no tomo, no fumo, me aburro más que todas las demás. Pues yo estoy enfocada en mi rollo de cantante. Yo no soy la persona que les va a ir a tocar la puerta ni que les va a llamar jamás a nadie. Eso es muy orgullosa. Cuando he hecho telenovelas es porque me han llamado, no porque yo he ido a tocar ninguna puerta. Ahí llevo hechas ocho telenovelas. Me consideran y me hablan. Pero no es porque yo les esté pidiendo chamba. Yo no les pido chamba a nadie. Y eso sí, jamás. Mi orgullo es más grande que mi necesidad y que mi gusto. O sea, no. A ver, ahí está mal, comadre. Te voy a decir por qué. Porque hay que ser más pobres que orgullosos. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Así como decir, ay sí, mira, el hambre me tira, pero el orgullo me levanta. El orgullo de que, primeramente, trabajar es dignidad. Y pedir trabajo también es dignidad. No hace falta... Humildad. ¿Estás de acuerdo? Y hay pasado casos, Elisa, que la gente pide y se le da la oportunidad de su vida. Y las actrices de Hollywood, famosas, también llaman, llama a su agente o a veces hacen casting siendo súper estrellas. O sea, no pasa nada. O sea, esa cosa es vieja ya del orgullo y todo eso. ¿Tenemos una psicóloga? No. Que tenemos una... Adela Tapia. Es angelóloga. Angelóloga. ¿Qué es? ¿Por qué la quisimos invitar a que nos hablara? Porque desafortunadamente en México, mi querido Seriani, con toda esta situación, pasando la gente mucho miedo. Entonces vamos a ver qué es lo que opina al respecto esta angelóloga. Todo el público hermoso de Chisme, no like. Les dejo un beso enorme y les digo que contacten a sus ángeles. Todos los días levántense con este sentimiento de gratitud y duerman con este sentimiento de estado de gracia. Es decir, vas a agradecer todo lo que te sucedió en el día y verás que tu vida estará llena de bendiciones y regalos inesperados. Actualmente estamos viviendo tiempos difíciles, complicados, que no nos esperábamos y no sabemos cómo reaccionar. Primero que nada, déjame decirte que es completamente normal que estés viviendo distintos estados de ánimo que van desde la felicidad, la tranquilidad, la relajación, para luego pasar a la preocupación, a la ansiedad, a la zozobra, al no saber qué hacer con tu tiempo. Todas estas emociones te están mostrando algo. Primero que nada, que no puedes controlar lo que está pasando fuera de ti, pero sí puedes controlar lo que está dentro de ti. De manera que no te juzgues, no te angusties, no te culpes. Si de pronto estás sintiendo todo esto, donde pones tu intención, pones tu poder. Y donde pones tu poder, pones tus resultados. Así que ya te digo, puedes con esto y más. Y te digo algo, esto muy pronto va a ser una prueba que vas a dejar atrás y vas a salir renovado, vas a salir bendecido, fortalecido y sobre todo con grandes recursos nuevos que descubriste en el camino. Vos sabés qué, Elisa, porque claro, la gente se está volviendo loca. El otro día salió en Inglaterra un tipo tirando tiros, otros se suicidan, otros se vuelven locos. Pero hay que calmarse, tranquilidad. Claro, claro. Sí, esto la verdad que qué bueno que lo pusieron. Está saliendo mucha información. Mira, yo les digo, todas las precauciones que podamos tomar son buenas. ¿Por qué? Porque estamos ante algo nuevo que estamos descubriendo. Entonces, déjenme comentarles que en México ya se superan los 10 mil casos de contagio. Y también, fíjate que desafortunadamente falleció precisamente de COVID el director médico de la clínica 86 del IMSS en Monclova. Y se acuerdan que habíamos estado aquí reportando de que hay agresión para enfermeros, gente que trabaja en la salud de personas que les están agrediendo en su ignorancia porque tienen miedo de contagiarse. Imagínense, aquí en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, se están viendo como héroes, pero no falta el loco que les está agrediendo. Y fíjate que Laura Rojas Pilar presentó una iniciativa de castigar en México con cinco años de prisión a quien agreda a personal médico. Por supuesto. Exactamente. Y mira, están tan estresados, están, Elisa, tan agotados. Miren este video que está fuerte porque se les cayó un enfermo, un paciente, bajándolo de la ambulancia. Y bueno, en vez de criticar a los enfermeros, se les está diciendo, están abrumados, ya no dan más. Vamos a ver muchas horas que trabajan ellos, 14, 15, 16 horas por día. Pero esto pasó. Y bueno, son accidentes, pero... Y eso estaba con el cobertor, Elisa, del coronavirus. Claro. Porque tiene que estar aislado en un plástico especial, así que yo no sé realmente. Bueno, yo estuve por ahí investigando y según lo que nos informan nuestras fuentes, sí, el paciente efectivamente era de coronavirus, pues tuvimos la protección que tenía y pues estaba convalesciente y lo que entiendo hasta el momento, la persona está bien. Para que no nos preocupemos. Y fíjate que la gente de Teletón ya dijeron que sus instalaciones van a poderlas utilizar, las ofrecieron en los diferentes estados para que sean clínicas donde se puedan atender a las personas. Y lo mismo hicieron los de las chivas. Dicen que tienen un espacio en su estadio para instalar un hospital para atención de pacientes de COVID-19. Esto la verdad que es muy bueno. Fíjate. El que sirva de algo ese estadio. Claro. Sí, que sirva. Cállate. El que sirva de algo el estadio. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Stein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.